Gracias coro hermoso fue tan encantador mis queridos hermanos y hermanas mis queridos jóvenes amigos lucen muy bien y son hermosos son asombrosos ojalá pudiera darle a cada uno de ustedes un gran abrazo demasiado es tan bueno la vida tiene mucha gratitud y dolor yo amo al presidente monson pero estoy segura de que está contento de estar con su amada esposa y compañera eterna es tan bueno estar con ustedes hoy también me gusta estar aquí con mi apóstol favorito no sé no debemos tener favoritos pero en mi caso parece que está bien porque estoy casada con él acabamos de celebrar nuestro aniversario 55 y todavía nos amamos el uno al otro sí hablemos de los frutos del evangelio cuando recibimos mensajes de amor y felicitaciones en tales ocasiones de nuestros nietos y bisnietos sabemos cuán valiosas son las bendiciones de ser miembros de la iglesia y del evangelio para aquellos de ustedes que están solteros divorciados o viven en circunstancias familiares difíciles por favor sepan que dios los conoce y los ama y cuando se mantienen fieles a sus convenios el gozo de la vida familiar no disminuye ni se aleja de ustedes no sé exactamente cómo será pero sé que la gracia la misericordia y el amor de dios es suficiente para todos nosotros él hace que suceda de acuerdo a su manera y su tiempo diter y yo crecimos en la misma rama en frankfurt alemania sabía que estaba enamorado de mí pero yo en verdad no estaba interesada era amable y éramos amigos aprendimos a bailar juntos en nuestras actividades de la iglesia esa era la época de foxtrot, boogie boogie y rock and roll después de que se unió a la fuerza aérea y llegó a ser piloto de guerra no lo vi por casi dos años para ser honesta cuando regresó a frankfurt mi primera impresión no fue muy favorable se parecía un poco a los jóvenes de la película top gun pero cuando me habló me impresionó un poco obviamente había madurado durante esos dos años él sabía qué quería hacer con su vida y era firme en el evangelio era muy decidido y era creativo en sus esfuerzos de cortejo y unos meses después nos casamos y mi apellido cambio de reich a uchtorf mis queridos jóvenes amigos nunca me he arrepentido de haberle dado una buena mirada a él más allá de aquella primera impresión incierta títer es el amor de mi vida y el padre y abuel orgulloso de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos deben saber que todavía nos encanta bailar juntos incluso hasta este día permítanme llevarlos al momento en que yo tenía 12 años fue una época triste para mí mi padre había muerto de cáncer unos meses antes él era un gran padre un esposo amoroso para mi madre y un hombre muy bueno era muy instruido hablaba cinco idiomas tocaba profesionalmente cuatro instrumentos musicales en una orquesta sinfónica y venía de una familia de músicos prominentes de Frankfurt, Alemania mis padres tenían grandes planes para nosotros el futuro parecía brillante y prometedor incluso después de los destructivos años de la Segunda Guerra Mundial pero los años de la enfermedad de mi padre tornaron nuestro hogar en un lugar de sufrimiento, tristeza y desesperanza después que falleció mi padre mi madre estaba extremadamente deprimida los domingos íbamos a los servicios de nuestra iglesia protestante pero no podíamos encontrar el bálsamo de Galahad parecía como si no había nada ni nadie que pudiera brindar consuelo a mi madre bueno, no tanto así nuestro Padre Celestial en su gran amor no nos había olvidado fue ocho meses después de que falleció mi padre que dos misioneros estadounidenses tocaron a nuestra puerta en Frankfurt, Alemania esos dos misioneros guiados por el Espíritu y bien preparados sabían exactamente lo que necesitaba nuestra pequeña familia le dejaron el valioso libro de Mormón a mi madre a mi madre le encantaba leer y amaba la Biblia de inmediato quedó cautivada con este nuevo libro de escritura cuando comenzó a leer el libro de Mormón no pudo parar hasta que lo terminó de tapa a tapa mi padre mi madre estaba tan emocionada sobre el contenido y el mensaje que a menudo hacía que mi hermana y yo nos sentáramos y escucháramos mientras ella leía versículos que parecían ser escritos solo para nosotras durante las últimas semanas de la vida de mi padre a menudo me apoyaba en la ventana de nuestro departamento orando fervientemente a Dios por alivio a nuestro dolor y vino la respuesta esta vino mediante el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo cuánto amo el libro de Mormón cuánto amo su mensaje del plan de salvación del plan de felicidad qué bello y poderoso mensaje de esperanza y luz nos da el Padre Celestial cuando aceptamos el libro de Mormón este alivió nuestro dolor y sanó la desesperación y la tristeza que produjo la muerte de mi padre cuando el libro de Mormón llegó a nuestro hogar ya no hubo más oscuridad en nuestra familia debido a que la luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo sentíamos el Espíritu tan fuerte y sabíamos con todo nuestro corazón y mente que el mensaje que trajeron esos misioneros era verdadero la paz volvió a nuestro hogar el mensaje del Evangelio y el ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días produjo un verdadero milagro en nuestra familia fue como si se nos hubieran enviado ángeles nuestros misioneros eran dos jóvenes adultos sin ninguna historia impresionante de ellos mismos pero eran como dos ángeles de gloria enviados por Dios el deseo de ellos de hacer nos trajeron las bendiciones del Evangelio restaurado mis queridos amigos jóvenes ustedes están hechos del mismo material divino algunos de ustedes están casados otros solteros pero todos están viviendo entre las personas de este mundo son los elegidos de nuestros días quienes por palabra y acciones enseñan y viven el mensaje del Evangelio entre su pueblo para este propósito fueron puestos en su pueblo o ciudad escuela o trabajo nación y familia no se olviden tienen el potencial de ser ángeles de gloria para aquellos que están justo a su lado ustedes están representando a la iglesia de Jesucristo y son líderes poderosos al proclamar el mensaje del Evangelio con su buena vida y valiente testimonio un líder es alguien que ayuda a los demás a ver sentir y encontrar el camino correcto por favor ayúdense unos a otros a mantenerse firmemente establecidos en la iglesia y en el Evangelio Dios los ha puesto en un lugar donde tienen muchas oportunidades de ser herramientas en las manos del Señor Jesucristo Él cuenta con ustedes Él los conoce Él confía en ustedes y Él les dará poder Él vive Él es real cada palabra sencilla y clara o acción de bondad integridad caridad amabilidad servicio amor y compasión pueden llegar a ser su acto de liderazgo en el reino de Dios no subestimen su influencia y poder para el bien esos dos jóvenes misioneros de su edad me ayudaron a ver el camino que lleva a nuestro Salvador y de vuelta al Padre Celestial por supuesto yo tuve que recorrer ese camino por mí misma superar desafíos hallar respuesta a preguntas enfrentar elecciones serias y tomar decisiones ustedes también la iglesia y el Señor les ofrecen recursos poderosos para lograr su propósito en la vida el libro de Mormón es uno de ellos y está frente a ustedes tómenlo acepten el libro y sus enseñanzas acérquense al Padre Celestial y Él los guiará confíen en el Señor mis queridos amigos jóvenes sepan de mi amor y gratitud por cada uno de ustedes mis oraciones y bendiciones están con ustedes son una parte importante de esta obra maravillosa y sagrada de nuestro Redentor de ello testifico en el nombre de Jesucristo amén soy bendecido ella es maravillosa una mujer maravillosa y una amiga maravillosa y de verdad que la amo y les amamos a ustedes les amamos mucho ustedes son especiales mis queridos hermanos y hermanas queridos amigos les traigo el amor y las bendiciones del quórum de los doce apóstoles extraño al presidente Thomas S. Monson también él fue mi querido y apreciado amigo mi tutor y mentor pero les puedo asegurar el Señor mismo está a la cabeza de su iglesia si la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días su iglesia el Señor ha proporcionado un plan divino para que su iglesia siempre esté guiada por profetas videntes y reveladores los tenemos en nuestros pensamientos constantemente oramos por ustedes los amamos y los admiramos la reunión mundial y el evento compartido que precedieron y continuarán después de esta reunión es un ejemplo de su bondad decenas de miles de ustedes han participado de maneras extraordinarias desde ayudar a aquellos que sufren hasta levantar el espíritu de otros mediante canciones y les voy a decir de que este coro fue muy especial ¿verdad? y fue un ejemplo otra vez de que la universidad de BYU y la universidad de Utah pueden estar en armonía y es su destino compartir las buenas noticias las buenas nuevas del evangelio a través de las redes sociales y otros medios y a través de su ejemplo gracias por demostrar su disposición de servir a Dios y a sus semejantes es tan bueno estar con ustedes hoy y sentir su espíritu su fortaleza su energía estoy feliz de que hemos tenido la oportunidad de escuchar a mi esposa Harriet es de verdad la luz en mi vida todo el que la conoce la ama ella es la clase de persona que hace que los que la rodean sean mejores y más felices y por cierto ha surtido esa influencia en mí acabamos de celebrar nuestro 55 aniversario de bodas al ver a nuestros dos hijos y sus cónyuges a nuestros seis nietos con sus familias y a nuestros tres bisnietos nos sorprende la grandiosa aventura que ha sido esta vida para nosotros se me ocurrió algo interesante mientras me preparaba para este evento si es verdad no recuerdo bien los años cuando tenía entre 18 y 30 pero a pesar de mi edad actual todavía me siento joven por dentro aunque no lo crean de hecho la mayoría de nosotros las personas mayores nos consideramos jóvenes que simplemente han estado viviendo mucho tiempo las generaciones mayores tienen mucho más en común con la suya de lo que se imaginan creo que las diferencias entre los hijos del padre celestial cualquiera sea su edad son pequeñas comparadas con las similitudes por ejemplo muchos de ustedes tienen preguntas sobre dios y sobre ustedes mismos preguntas profundas y fundamentales que son similares a aquellas que preguntaron personas mucho más mayores que ustedes en verdad dios existe se preocupa por nosotros estoy en el sendero correcto porque a veces me siento vacío abrumado ignorado o solo porque dios no ha intervenido en mi vida porque él no contestó una oración porque él permitió que yo experimentara esa tristeza enfermedad o tragedia pueden ser preguntas difíciles de responder en esta era de respuestas instantáneas donde el conocimiento aparentemente absoluto e irrefutable se halla tan solo en una búsqueda de google a veces nos sentimos frustrados cuando las respuestas a nuestras preguntas más personales importantes y urgentes se demoran elevamos el corazón al cielo y todo lo que parecemos obtener es un cursor de espera frustrante y giratorio no nos gusta esperar cuando tenemos que esperar más de unos segundos para que un buscador responda suponemos que la conexión se cortó o falló en nuestra frustración incluso hasta abandonamos la búsqueda pero cuando se trata de preguntas eternas asuntos del alma debemos ser más pacientes no todas las respuestas tienen el mismo valor las respuestas que vienen de la sabiduría del mundo o de la opinión popular son fáciles de conseguir pero pierden su valor rápidamente cuando emergen las nuevas teorías o tendencias las respuestas celestiales respuestas eternas son invaluables el recibir esas respuestas a menudo requiere sacrificio trabajo y paciencia vale la pena esperar esas respuestas mi propósito hoy es brindar mi testimonio innegable de que el padre celestial los conoce los escucha y nunca los abandonará al inclinar sus corazones hacia él y esforzarse por seguir su camino él intervendrá en sus vidas y dirigirá su camino en la travesía de esta grandiosa y emocionante aventura de la vida terrenal uno de los grandes innovadores de nuestros tiempos Steve Jobs de Apple percibió lo siguiente no se pueden unir los puntos mirando hacia adelante dijo solo se pueden unir mirando hacia atrás así que deben confiar en que los puntos se unan de algún modo en su futuro ¿qué quiso decir con eso? quizás una ilustración ayude a finales del siglo 19 artistas como George Seurat y Paul Signac comenzaron a pintar con un nuevo estilo que se conocería como neoimpresionismo su técnica consistía en llenar lienzos con pequeñas manchas de color de cerca estos puntos parecían desconectados y al azar pero cuando se toma toda la pintura se puede apreciar como los puntos se combinan en colores y como los colores al final toman formas que revelan una bella imagen lo que alguna vez parecía arbitrario e incluso confuso comienza a tener sentido a veces nuestras vidas son como el arte neimpresionista al principio los puntos de colores que componen los momentos y acontecimientos de nuestros días pueden parecer desconectados y caóticos no podemos ver que exista en ellos ningún orden no podemos imaginar que tengan un propósito para algo sin embargo cuando miramos el todo y con una perspectiva eterna cuando miramos nuestra vida en el marco del evangelio de Jesucristo podemos comenzar a ver como los distintos puntos de nuestra vida están interconectados puede que no podamos ver todo ahora pero veremos lo suficiente para confiar en que hay un diseño hermoso y grandioso y cuando nos esforzamos por confiar en Dios y seguir a su hijo Jesucristo un día veremos el producto terminado y sabremos que la misma mano de Dios estaba guiando y dirigiendo nuestros pasos sabremos que el artista maestro tenía todo el tiempo un plan para aquellos puntos al azar veremos que el ha ampliado nuestros talentos preparado oportunidades y presentado posibilidades mucho más gloriosas de lo que podríamos haber imaginado o logrado nosotros mismos ciertamente lo he comprobado en mi propia vida muchos de ustedes saben que cuando era muy pequeño mi familia se vio obligada a huir dos veces de nuestro hogar y dejar todo atrás en ambas ocasiones era bastante obvio que las personas en los lugares nuevos nos percibían como inferiores a ellos entre los niños de mi edad mi acento me marcaba como extranjero y era una gran fuente para ridiculizar y que ellos se rieran mis padres se esforzaron por proveer para nuestra familia mi madre inició el negocio de una lavandería y yo con mi bicicleta y carrito era el especialista en entregas a domicilio para ese negocio después de la escuela el trauma y estrés de cambiarnos provocaron que me atrasara en mis estudios y perdiera un año escolar completo en Alemania oriental había estudiado ruso como segundo idioma era difícil pero salí adelante ahora en Alemania occidental se requería que aprendiera inglés me parecía imposible pensaba que mi boca simplemente no estaba hecha para el idioma inglés en mi adolescencia estaba enamorado de una joven increíble que tenía ojos grandes y hermosos color marrón lamentablemente Harriet no parecía tener el menor interés en mi no importaba lo que intentara nada parecía dar resultado y bien ya oyeron la versión de ella de modo que allí estaba yo un joven insignificante y en aprietos económicos que vivía en Alemania de la posguerra y que no parecía tener muchas posibilidades de éxito en la vida no obstante tenía un par de cosas buenas a mi favor sabía que mi familia me amaba en la escuela y en la iglesia había maestros que me alentaban a establecer siempre metas elevadas aún recuerdo cuando un joven misionero estadounidense enseñó este principio de las escrituras dijo él si Dios es por ti quien contra ti había algo en ello que me impactó de manera potente y si ese era el caso pensé entonces porque debía de temer así que creí y confié en Dios por un tiempo estuve en un programa de aprendizaje uno de los maestros me alentó a que apuntara alto y asistiera a la escuela nocturna para estudiar ingeniería mecánica requirió mucho trabajo extra pero me llevó a descubrir mi gran pasión por la aviación fue una gran sorpresa cuando me enteré que para ser piloto tenía que saber inglés pero quería ser piloto y de alguna manera milagrosa mi boca pareció cambiar y el inglés ya no era un idioma imposible con motivación nueva un compromiso nuevo de trabajar fuerte y con confianza en el Padre Celestial di pequeños pasos que me ayudaron a tener confianza de que podía hacerlo por supuesto eso no significa que las cosas siempre fueron fáciles cuando tenía 19 años viajé a San Antonio Texas para comenzar mi entrenamiento de piloto de la fuerza aérea en el avión me senté junto a un hombre que hablaba con un fuerte acento tejano me di cuenta para mi horror que el inglés en el que había trabajado tan desesperadamente para aprender no era el mismo inglés que hablaban en Texas en la escuela de entrenamiento para pilotos las cosas también fueron difíciles era un programa extremadamente competitivo con todos compitiendo por el lugar principal en la graduación supe de inmediato que estaba en desventaja porque la mayoría de mis compañeros de clase hablaban inglés como primer idioma mis instructores de vuelo me advirtieron sobre otra potencial desventaja yo pasaba mucho tiempo en la iglesia los miembros locales me dieron la bienvenida a su rama y a sus hogares e incluso construimos una capilla juntos en Big Spring mis instructores se preocupaban que tales actividades estaban dañando mi oportunidad de obtener notas altas yo no pensaba eso así que confié en Dios e hice lo mejor que pude finalmente aprendí inglés aunque actualmente todavía trabajo en él completé mi entrenamiento de piloto y terminé primero en mi clase llegué a ser piloto de combate y después capitán de aerolínea y esa hermosa chica de mis sueños de grandes ojos marrones bien está aquí conmigo ¿hay una lección en eso? creo que hay muchas una podría ser esta no se abrumen por las muchas tareas grandes y difíciles de la vida si se comprometen a hacer las cosas fáciles las cosas pequeñas que Dios les pide hacer y las hacen tan perfectamente como puedan les seguirán grandes cosas algunas de esas cosas sencillas y pequeñas que pueden hacer perfectamente son la oración diaria el estudio de las escrituras vivir la palabra de sabiduría asistir a la iglesia orar con verdadera intención y pagar los diezmos y las ofrendas hagan esas cosas incluso cuando no deseen hacerlas estos sacrificios pueden parecer pequeños pero son importantes porque el sacrificio trae las bendiciones del cielo de cierta manera sus pequeños y simples sacrificios son los puntos del diario vivir que forman la obra maestra de su vida ahora quizás no vean como se conectan los puntos y no necesitan hacerlo simplemente tengan la fe suficiente para el momento que estén viviendo ahora confíen en Dios y de las cosas pequeñas procederán las grandes ahora quizás estén pensando si el de Uchtdorf todo está muy lindo para usted pero usted es un apóstol y yo no soy como usted no soy importante para Dios no recibo respuesta a mis oraciones no recibo orientación en mi vida si es que hay un plan para mí es una versión barata del plan que usted tiene un plan de segunda mano un plan que cualquiera que debo aceptar y con el que debo conformarme bien mis queridos amigos recuerden lo que dijo Steve Jobs no se pueden unir los puntos mirando hacia adelante solo se pueden unir mirando hacia atrás cuando tenía la edad de ustedes no tenía idea a dónde me llevaría la vida definitivamente no veía ningún punto conectándose frente a mí pero confié en Dios escuché el consejo de familiares amorosos y amigos sabios y tomé pequeños pasos con fe creyendo que si en ese momento ponía mi mejor esfuerzo Dios se encargaría del resto si lo hizo él conocía el fin desde el principio cuando yo no yo no podía ver el futuro pero él sí incluso durante esos momentos difíciles cuando pensé que estaba abandonado él estuvo conmigo ahora lo comprendo en proverbios encontramos esta gran promesa confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas creo que al final de ese versículo no hay un signo de interrogación creo que debería haber un signo de exclamación así que deben hacerse esta pregunta ¿puedo exhibir suficiente fe para creer en Dios? ¿estoy dispuesto a confiar en que él me ama y desea dirigir mi sendero? de hecho pueden hacerlo muy bien por ustedes mismos en muchas cosas pero les insto a creer que su vida será infinitamente mejor si confían en Dios para seguir y guiar sus pasos él conoce cosas que ustedes no pueden saber y él tiene preparado un futuro para ustedes que no es posible que imaginen el gran apóstol Pablo testificó cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman ¿quieren que su Padre Celestial los guíe los bendiga y los defienda? entonces crean ámenlo busquenlo con todo el corazón caminen por sus senderos es decir guarden los mandamientos honren sus convenios sigan las enseñanzas de los profetas y den oído a las impresiones del Espíritu hagan esas cosas y Dios os hará mil veces más de lo que sois y os bendecirá como os ha prometido entiendo que para algunos eso puede parecer algo fácil de decir y difícil de hacer estoy de acuerdo en que no tienen que ir muy lejos en la cultura actual para escuchar voces contradictorias que desaniman o incluso ridiculizan la creencia en Dios en general y en nuestra religión específicamente tales voces se amplían en nuestros días por los avances sin precedentes de la comunicación ese es su desafío pero es también su privilegio confío en que encontrarán los medios para enfrentarlos a la manera del Señor es parte de su aventura terrenal ¿cómo lo hagan? influirá grandemente en su futuro y la función que jueguen en la obra de Dios aquí en la tierra sin embargo lo que experimentan en la vida no es tan único la suya no es la única generación cuya fe en Dios ha sido desafiada y ridiculizada de hecho eso parece ser parte de la prueba terrenal para todos los hijos de Dios si fueras del mundo dijo Jesús a sus apóstoles el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo sino que yo os elegí del mundo por eso os aborrece el mundo más bien acepten la posibilidad de que una vez que hagan el compromiso de seguir al Salvador los residentes del edificio grande y espacioso lo desaprobarán desaprobarán vocalmente a veces incluso tal vez intenten intimidarlos y avergonzarlos pero recuerden que ustedes no responden a ellos responden a Dios un día estarán frente a él para responder por su vida él les preguntará que hicieron para vencer las tentaciones del mundo y seguir el camino de la rectitud les preguntará si siguieron al Salvador si amaron a su prójimo si sinceramente intentaron permanecer en el camino del discipulado mis queridos hermanos y hermanas y jóvenes amigos no pueden hacer las dos cosas no pueden recibir las bendiciones incomprensibles del discipulado y al mismo tiempo mantener sus cédulas de miembro en el barrio Babilonia 1 mis queridos amigos ahora es el momento de comprometerse a Cristo y seguir su camino un día todos los hijos de Dios sabrán lo que es correcto incluso aquellos que ahora se burlan de la verdad doblarán la rodilla y confesarán que Jesús es el Cristo el Redentor el Santo de Israel para el mundo sabrán que Él murió por ellos ese día será claro que la suya es la única voz que realmente tuvo importancia sabrán con importancia cuán bendecidos son porque guardaron la fe observaron los mandamientos de Dios sirvieron a sus semejantes y edificaron el reino de Dios aquí en la tierra mis amados amigos crean y Dios estará con ustedes inclinen su corazón hacia Él y Él los guiará en su trayecto por esta grandiosa y emocionante aventura de la vida terrenal cuando hablamos de dejar que Dios guíe nuestra vida me gustaría aclarar algo quizás no les guste lo que les voy a decir cuando le preguntan a Dios qué hacer sobre decisiones en su vida incluso algunas decisiones importantes Él quizás no les dé una respuesta clara la verdad es que a veces simplemente no importa al Señor lo que decidan siempre y cuando se mantengan dentro de los convenios fundamentales y los principios del Evangelio en muchos casos las decisiones que tomen quizás no sean tan importantes como lo que hagan después de que tomen la decisión por ejemplo una pareja puede decidir casarse incluso cuando algunos de sus propios familiares no los consideran la pareja perfecta sin embargo tengo mucha esperanza por tal pareja si después de tomar la decisión se mantiene comprometida el uno con el otro y con el Señor con todo su corazón y mente al tratarse mutuamente con amor y bondad y centrarse en las necesidades emocionales espirituales y temporales el uno del otro al hacer las cosas pequeñas constantemente ellos llegan a ser la pareja perfecta en contraste está la pareja que piensa que eligieron a la persona perfecta y luego asumen que todo el trabajo pesado terminó si dejan de cortejarse dejan de comunicarse mutuamente y vuelven al egocentrismo y vida egoísta esa pareja está en el camino que lleva al dolor y el remordimiento lo mismo es cierto para sus carreras tengo gran esperanza por aquellos que eligen una ocupación menos prestigiosa pero que hacen lo mejor que pueden y encuentran una manera de hacer su trabajo interesante y desafiante tengo menos esperanza por aquellos que eligen ocupaciones que suenan impresionantes pero que en el camino pierden ese fuego interno necesario para hacerlos exitosos en su trabajo de hecho el adaptarse con éxito a los cambios en el trabajo será de los principales atributos que su generación tendrá que desarrollar y sé que lo harán porque son buenos son bendecidos entonces como quiere el señor que aborden decisiones clave sus instrucciones a Oliver Cowdery y José han sido muy útiles para mí el señor les dijo debes estudiarlo en tu mente entonces has de preguntarme si está bien el padre celestial les ha dado un cerebro y un corazón si confían en él les ayudará a utilizar ambos correctamente al tomar sus decisiones para muchas decisiones tienen más que una buena opción de la cual elegir cuando esto ocurrió a José y sus compañeros el señor usó una frase interesante mientras buscaron su guía esa frase es no importa pero el señor inmediatamente agrega solamente sed fieles su tarea es tomar las mejores decisiones que puedan basados en la información disponible para ustedes y fundamentada en los valores y principios del evangelio luego esfuércense con su poder para tener éxito en las cosas que emprendan y sean fieles hagan eso y los puntos se unirán quizás es decepcionante escuchar que Dios no necesariamente les da un itinerario detallado para la jornada de su vida pero ¿de verdad quieren orientación en cada detalle de sus vidas? ¿de verdad quieren que alguien les dé los códigos de trucos para la vida antes de que tengan la oportunidad de descubrir las cosas por ustedes mismos? ¿qué clase de aventura sería esa? mis queridos jóvenes amigos ustedes pasan por la aventura de la vida terrenal sólo una vez ¿acaso un recorrido personalizado que incluyese información sobre lo que pasará en el futuro y respuestas a grandes interrogantes de la vida no les privaría de su gran sentimiento de logro y su aumento de confianza en el Señor y en ustedes mismos? debido a que Dios les ha dado su albedrío hay muchas direcciones que pueden elegir y aún llevar una vida plena la vida terrenal es una historia abierta donde ustedes eligen su propia aventura tienen mandamientos tienen convenios tienen consejos proféticos inspirados y tienen el don del Espíritu Santo eso es más que suficiente para guiarlos a la felicidad terrenal y gozo eterno más allá de eso no se desesperen si toman decisiones que son menos que perfectas incluso equivocadas así es como aprenden eso es parte de la aventura no las aventuras nunca son fáciles desde el principio hasta el fin pero si somos fieles podemos estar seguros de un final feliz consideren el ejemplo de José de Egipto de muchas maneras su vida fue desastrosa fue vendido a Egipto como esclavo por sus hermanos lo encerraron en prisión por un crimen que no cometió a pesar de todas las terribles circunstancias impuestas sobre él mantuvo su fe confió en Dios hizo lo mejor que pudo año tras año incluso cuando parecía que había sido ignorado y abandonado él creyó José siempre inclinó su corazón hacia Dios y Dios mostró que él puede volver lo negativo en positivo hoy unos cuatro mil años después aún encontramos inspiración en la historia de José puede ser que la aventura de ustedes no sea tan dramática ojalá que no pero tendrá sus altibajos así que recuerden el ejemplo de José permanezcan fieles crean sean honrados no se vuelvan amargados no intimiden amen a Dios amen a su familia sin importar de donde vengan o cualesquiera que sea su situación socioeconómica confíen en el Señor incluso cuando las cosas parezcan desoladoras tal vez no lo vean hasta mucho más tarde pero verán hacia atrás y sabrán que el Señor en verdad dirigió y guió su sendero los puntos sí se unieron entonces que espero que recuerden de nuestro tiempo juntos el día de hoy primero sepan que las respuestas de Dios para sus preguntas más profundas pueden tomar un poco de tiempo y pueden llegar de maneras que no habían esperado las respuestas de Dios son de valor eterno y vale la pena esperarlas segundo tengan un poco de fe inclinen su corazón a Dios crean que son importantes para Dios y confíen que Él hará más de ustedes de lo que posiblemente pueden hacer ustedes mismos aprendan de Él aménlo crean en Él hablen con Él a menudo con intensidad escuchen su voz tercero hagan todo lo posible por andar en el camino del discipulado no se abrumen solo hagan las cosas pequeñas tan perfectamente como puedan y las cosas grandes encajarán en su lugar cuarto no dejen que las voces desalentadoras los disuadan de su viaje de fe recuerden ustedes no responden a los críticos responden a su Padre celestial los valores de Él cuentan quinto tomen las mejores decisiones que puedan sigan la inspiración que venga a su corazón y mente usen ambas den su mejor esfuerzo para llegar al final tengan fe y Dios consagrará sus esfuerzos honestos para su bien eterno háganlo y al final todo saldrá bien les dejo mi bendición este día al comienzo de este nuevo año que a medida que se esfuercen por conocer a su Dios su fe aumentará a medida que busquen seguir a su Salvador su confianza crecerá y a medida que anden en fidelidad y abran sus corazones a la luz de Cristo su amor por Dios madurará y su capacidad de amar a su prójimo se refinará y todo esto les traerá felicidad y gozo les traerá paz un día les traerá gloria eterna en ese día futuro mirarán a esta aventura querida y emocionante de la vida y comprenderán verán que los puntos realmente si se conectan en un hermoso modelo más sublime de lo que podrían haber imaginado con indecible gratitud verán que Dios mismo en su abundante amor gracia y compasión siempre estuvo ahí cuidándolos bendiciéndolos y guiando sus pasos mientras caminaban hacia él de esto testifico y les dejo mi bendición como un apóstol del Señor y lo hago en el sagrado nombre de nuestro maestro el nombre de nuestro redentor y nuestro salvador el nombre de Jesucristo amén